Perdóname señorita, si en algo lleno ofendela Perdóname señorita, si en algo lleno ofendela Pero es que usted es tan bonita, que no me canso de verla Yo no me canso de verla, porque usted es muy bonita Perdóname señorita, si en algo lleno ofendela Yo no me puedo ofenderla y perdóname señorita De una manera excelente, por medio de mis cantares Que hay gente de todas partes, en esta rueda de prensa Que hay gente de todas partes, en esta rueda de prensa Son cosas que dice él, por medio de sus palabras Ay como de Santa Marta, ay que me han apoyado siempre Como los de Santa Marta, que me han apoyado siempre Y con nudo de detalle, en este versor sincero Pa' todo el combo del valle, que su apoyo ha sido inmenso Ay vea Que en este versor sentido, de una manera sencilla También aunque se hayan ido, que viva mi barranquilla Es una zona muy buena, lo digo de corazón Ay gracias a Cartagena, que quieren a Díaz-Lancón En el verso lo destaco, pa' ver si tengo criterio Y quiero nombrar el imperio, el que suena vallenato Es el único champetero, ay que suena vallenato Lo digo de corazón Ay toca Luca Gangón Pa' que adormen mis cantares También los de Manizales Que me trajeron el ron Esto es de satisfacción Por medio de mí, por medio de mis cantares Estoy lleno de emoción Con esta marca tan grande Que fabrique Manizales Pa' toda Colombia entera Y en una forma sincera Mi barron viejo de caldas Por medio de mis palabras Ay esto quiero decirle Agradecido es que vine Por haber confiado en mí Y hoy me siento muy feliz Y el cantar yo lo disfruto Hay de ver estos productos Que alegran el alma a ustedes Cuando se quiere se puede Yo voy a brindar ahora De una manera sonora Con gusto yo estoy cantando Aquí yo tengo roble blanco Pa' el que quiera hacer hotel Pa' brindar con su mujer Aquí está el tradicional Recomienda el Der Dayan Juan de la Cruz cinco años Por eso es que aquí verseando El ocho también me gusta Todo el mundo lo disfruta Y vamos llegando hasta el quince Esto es lo que el Der le dice De una manera sincera Canto de cualquier manera Atención a mis palabras Y en toda Colombia entera Viva los viejos de calva Le quiero hacer una pregunta Y un favor pido de paso Y escucho un fuerte aplauso Quien quiera a el Der con Luzga Atención le pido a ustedes En el verso con criterio Y ahí está Cora Pérez Que suede casi que estéreo La gente lo reconoce Y esto lo voy a decir Ay Javier Oñate Alí Aún vea en su canal doce El bola que quiero tanto Y me hablar con su presencia Para mí es una excelencia Vola tenerte aquí al frente Y aquí le digo a mi gente Ay Varo te quiero mucho Porque sabes lo que sufro Cuando un medio no me pone Por eso es que en mis canciones Siempre doy agradecimiento Demostrando mi talento También Paimael Fernández Es el cardenal más grande Que tiene toda Colombia De una forma provisoria Carlos Mario que lo informa Todos los días Diciendo ahora Que él es un buen periodista Mi palabra es imprevista Te quiero felicitar Te quiero felicitar Ay gracias por informar A todos nuestros seguidores Hoy te rindo mis honores Ay Carlos Dios te bendiga Voy a seguir en la vía Haciendo verso y la prosa Para William de la Rosa Que en San Juan también me quiere Estas son las cosas del ver Y te voy a improvisar Astrid tú vaya a escuchar Y en este verso sentido Voy a nombrar a tu marido Ay Álvaro el triple A Que es orgullo de San Juan Ay después de Juan Chorroy Para mí esto es un honor Tenerlo aquí en Trucupey Porque es hombre de su ley Y trabaja en el sistema Le voy a decir un poema Más bien le voy a echar un verso Ay tío yo estoy contento Hoy lo veo con Ismael Un abrazo para él Y pa' la señora Demis Y en el verso que en mi mente Les voy a manifestar Prensa escrita para el Bernayán La radio aquí que se encuentra Vaca que nos representa Emisora de la policía Estas son las cosas mías Barranquilla y Cartagena Rumba estéreo con el Kini Y mi ley de aquí a mi lado Yo no los veo embutado Son cosas hay de trabajo Ay yo a ti te quiero hermano Ay que viva Rumba estéreo En este verso bien bueno De una manera sentida Que Dios a ustedes bendiga Ese talento tan grande Por medio de mis cantares De agradecimiento mío Hoy me siento orgullecido Algo les voy a decir Ay que me siento feliz Cuando se quiere se puede Y en orgullo para mí Tenerlos al frente de ustedes Ay que apoyan los artistas De una forma muy sencilla Y también en Barranquilla Esta es mi ballenatísima Estas son cosas de hombre Y me siento emocionado Y el que no lo haya nombrado Espero que me perdone Ante todo lo presente Le toca a Lucas Langón Que se nombra a toda esta gente Compaguda canción Y en este verso bien bello Ya me voy a despedir Porque yo no quiero a ellos Como ellos me quieren a mí Ay, como ustedes pueden ver Me acabo de completar Y aquí está Lucho también Que también quiere breciar A mí me gusta esta unión Mis versos vienen y van Abrazo a Lucas Langón Y un aplauso al Der Dayan Y como nací solo Me da lo mismo Que el sueldo se vaya Gracias mucho, gracias, gracias Bueno mi gente, muchas gracias De verdad